y eso es para que la gente vea el menor en todos los lados del país la gente fuerte es el menor el hombre fuerte del menor de 20 años de servicio en el barrio la vaina bien calidad y aroba toda la vaina lo mejor en el espalhá ya de aquel lado esto es lo mejor del ensalche para allá y un perón papa y aroba todo sopa papa sopa cechuga y el menor que y y y y y